Mi nombre es Evo Movement y en este video te voy a enseñar cómo deshacer un ejercicio hipopresivo. Los ejercicios hipopresivos son los mejores ejercicios para realmente activar toda la musculatura abdominal. Activar la parte del bol que se nos olvida, que es el diafragma y el suelo pélvico, que aunque no lo sepas, son parte del coro. Vamos a activar el transverso abdominal, que es un músculo profundo que está por debajo de los cuadritos, por debajo de los oblicuos, que es la faja natural que tenemos, que realmente nos va a ayudar a tener una buena postura en nuestro día a día. Entonces, hacer ejercicio hipopresivo te va a ayudar a mejorar tu postura, a activar toda la musculatura del coro y a fortalecer el suelo pélvico de una manera mucho más eficiente. Esto va a explicar cómo debes hacer un ejercicio hipopresivo y podemos practicar, hacer un par de respiraciones para practicar y después le puedes hacer tu suelo pélvico. Para empezar, lo primero que vamos a hacer va a ser mantener la respiración un par de segundos. Si eres principiante, mantenemos dos o tres segundos y si ya sabes un poco de qué va esto, puedes mantener un poquito más. Vamos a poner los pies a lo ancho de las caderas, separarlos un poquitico. Vamos a alinear nuestra cadera, no muy hacia adelante ni muy hacia atrás. Vamos a tratar de ponerla recta y vamos a imaginarnos dos rayas paralelas. Una raya paralela en el diafragma y otra raya paralela en el suelo pélvico. Estas rayas paralelas cuando inhalamos van a separarse y al exhalar quiero que trates de mantenerlas lo más separadas posibles y mantengas esa distancia y ese abdomen adentro siempre. Inhalas, separas un poco las paralelas, exhalas, mantienes esa separación y esas paralelas del tronco. Entonces, el ejercicio hipopresivo se va a hacer al final de la exhalación. También se le llama ejercicio de apnea. Se hace sin respirar, sin inhalar y sin exhalar. Al final de la exhalación vamos a crear un vacío en el abdomen y en el tórax para crear esa activación. Es una activación involuntaria de toda la musculatura del core y a apretar bien eso se lo permite. Vamos a inhalar profundo, separamos estas paralelas, exhalas, botas todo el aire, todo, 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 botas, 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 exprimes todo el aire de los pulmones y arriba, metes el ombligo. Inhalas, exhalas, exhalas. Si estás comenzando, con que aguantemos 3 segundos está bien. Poco a poco, si vas a practicar estos ejercicios, puedes aumentar el tiempo que mantienes la respiración para mantener un poco más esa contracción. Vamos a hacer otro ejercicio, otra repetición, inhalamos profundo, abres el tórax, exhalas, botas todo el aire, ombligo adentro y atrás, botas todo el aire y metes el abdomen sin agarrar aire. Bien, excelente. Si estás empezando estos ejercicios, probablemente no entiendas mucho, pero es normal, prácticalos y poco a poco vas a entender un poco más qué debes sentir y dónde debes sentir. Te voy a dar un truco, un secreto que le doy a todos los pacientes y es que te tapes la nariz y que cierres la boca al final de exhalar. Porque muchas veces no nos damos cuenta y al hacer el ejercicio progresivo, agarramos un poquito de aire y eso ya hace que no se cree un vacío y que no actives toda la musculatura de manera involuntaria. Entonces, inhalar profundo, abres la caja toráxica, separas las paralelas y exhalas. Botas todo el aire, botas todo el aire, exprimes los pulmones y al final de exhalar te vas a tapar la nariz y vas a cerrar la boca y vas a subir y hacer el ejercicio de vacío. Exhalas, exhalas, botas todo el aire, te tapas la nariz y arriba. Inhalas, exhalas. Bien, puedes hacer esto un par de veces más si quieres, poco a poco. Lo ideal es meterlo en tu rutina diaria. Hacer tres ejercicios hipopreciosos al día te va a ayudar a concientizar mucho mejor qué postura es tener en el día a día, a activar toda tu musculatura del core, a mejorar la movilidad del diafragma, por lo que también te puede ayudar a tener mucha más capacidad cardiorrespiratoria y a millones de cosas más que inimaginables. Haz nada más tres ejercicios todo el día y realmente te prometo que cambiarán tu vida. Nos vemos otro día. Si te interesa más de esto, comenta acá abajo o escribe algún mensaje interesante. Y si tienes alguna pregunta, también puedes preguntar. Nos vemos otro día.